Estamos con los payasines Los payasines Están bien bien Y están aquí a la base Esto no es nada hoy Voy a bailar, voy a hablar de estoteca Y voy a estudiar Estas ideas locas Llegamos aquí Pero es un vampiro Se había avanzado Llegamos en mitad O Grinch Y aquí encontramos a ¿Verdad? No, 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 no